En Nuevo León sabemos lo que pasa cuando se pierde la seguridad. En Nuevo León no nos gusta lo que estamos viendo en materia de inseguridad. Y en Nuevo León, junto conmigo, el combate a la inseguridad será integral. De la seguridad de Nuevo León me hago cargo yo. Vamos a trabajar para que Nuevo León sea el primer estado que pueda decir que abatió la pobreza extrema. Y vamos a empezar por los recién nacidos. Un Nuevo León que tenga una autopista Monterrey-Nuevoladero moderna y de excelencia. Debemos construir el libramiento Apodaca, pesquería Cadereyta. Vamos a terminar la carretera Monterrey-Reinosa en el tramo que tenemos pendiente Cadereyta-La Sierrita. La carretera Matehuala-Saltillo tiene que estar bien conservada, moderna y segura. Por eso vamos a multiplicar el apoyo para el sistema de transporte masivo en Monterrey. Vamos a modernizar Lecovía 2 y 3 en Monterrey. Vamos pendiente terminar. Y sin ninguna duda vamos a concluir el Hospital General Regional del IMSS de García. Vamos a construir el libramiento ferroviario, a reubicar los parques, a usarlo para rediseñar los espacios urbanos en Monterrey. El aeropuerto de la Ciudad de México va y el aeropuerto de Monterrey será ampliado también. Tenemos que ser además un Estado y un país que le apueste a la educación. Eso quiere decir guarderías de tiempo completo y con alimentación. preescolar y primaria de tiempo completo y con alimentación. Y quiere decir que Nuevo León sea un Estado en donde lo menos a los que aspiremos es que todos terminen la preparatoria. Y los que no la terminaron que los vayamos a buscar. Y que les demos los instrumentos para que puedan insertarse de lleno en las oportunidades que les ofrece Nuevo León. En Nuevo León, el que no termina la preparatoria va a vivir cinco años menos que el que sí la termina. En Nuevo León, el que no termina la preparatoria va a ganar 41% menos que el que sí la termina. Si de este espacio de diálogo se llevan ustedes solamente dos cosas, habrá hecho una gran diferencia. La primera, muy importante y fundamental. Voten por mí el primero de julio. Trabajemos sin fatiga para asegurarnos alcanzar en Nuevo León universalidad en la preparatoria y garantizar espacios de educación superior. Hoy venimos aquí también a escuchar justamente las necesidades del emprendedor. Algo muy importante es saberse rodear de colaboradores capaces, que tengan el mismo sueño, que tengan la responsabilidad y que sepan compartir con nosotros la responsabilidad del trabajo. Yo quisiera preguntarles, si alguno de ustedes quisiera contratar un socio, un director, un responsable de la empresa, ¿a quién de los candidatos ustedes contratarían? Por supuesto, yo no dudaría ni un segundo. Su capacidad, su experiencia, su entrega, su responsabilidad, su honestidad, está a prueba de cualquier duda. No cabe duda que el puesto más importante que vamos a seleccionar el primero de julio, que es el de Presidente de la República, más vale que no nos equivocamos y escojamos al mejor, que es PP. A mí me pone muy preocupado cuando algunos de los candidatos tienen tesis que nos van a regresar a los setentas. Creo que realmente sería darnos un tiro en el pie, todos los mexicanos, créanmelo. Decirle al candidato, pedirle al candidato, y futuro Presidente de la República, José Antonio Mil, que los empresarios regiomontanos no queremos que nos den. Queremos estabilidad económica, queremos seguridad, queremos paz social y que nos dejen trabajar.